Música Buenos días chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo video para el canal y aquí estoy yo soy Mr. Nerd Y ahora estamos con un video de Five Nights at Freddy's, locación de la romana una vez más Y vamos a entrarle a la noche 2 como no la acabamos el otro episodio Porque ya se me estaba acabando la memoria en el teléfono pero creo que ahora ya estamos bien Y no le hagas que tenemos que empezar la mañana Si tenemos que empezar la noche desde el principio pues me mato porque ayer ya estaba muriendo con los ojitos Ya me estaba asustando hasta tuve que poner música feliz para que no me asustara Se me acaba el aliento pero si eso es el caso pues voy a tener que saltearme toda la noche Hasta que llegamos a la parte donde estaba Si creo que vamos a tener que empezar desde el principio Bueno pues ahí los veo donde estábamos ahorita en el otro episodio Bueno ya estamos aquí una vez más Como pueden recordar en el último episodio que fue donde me quedé Estuvo pero mega aburrido pasar por otra vez pero Aquí hay que estar bien callitos entonces no voy a hablar Lo que significa Es que no quiero hablar mucho Siempre me asusta ese señor ya cállese Y no manches mira Nombre Así de cerca puede estar un animatrónico sin vernos En serio Entonces mientras más recio está la música Más cerca está de nosotros Entonces por eso hay que callarnos con ustedes la música ¡Mugrosa! ¿Ya? ¿Vete? Déjame pasar Yo nada más aquí estoy para hacer mi trabajo hombre Uy 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 Cuidadito Cuidadito Mira ya tan cerca de la puerta y no nos deja pasar Uy 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 Pues como ya saben Pues ya juegué este juego Ya sé como se juega y toda la cosa Pero Bueno pues de todos modos les explico Pues si no saben Tengo que hacer estas cosas Pero no por mucho tiempo Porque de repente se me acerca el Freddy ese Mira ven Tan cercas Entonces esta voz como que lo calma Para que se aleje de nosotros Entonces Hay que esperar que se vaya Solito ¿Para atrás? ¿Dónde estás? Ok le damos Ya ya Vete ¿Para atrás? ¿Dónde estás? Ay mero Así me gusta más A ver Para atrás Poquito más para atrás Porfa Ay gracias No manches No manches Ya lo teníamos como hasta el 99 Y yo por rajado Pues no lo hice Bueno Ven Ven ¿Cómo que hasta aquí? Mira dónde Andale 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 Atrás Poquito más Poquito más Eso mero Ahí está bien Mira dónde está Uy Ahí está bien Mira Así de cercas Así de cerca Se nos acercó No hombre Casi me muero Uy Si me brinca Se me sale Todo el alma Uy Mira ya se fue Esta mera atrás Y apenas llevo dos No hombre Y si me muero No A ver Es que como que Eso es lo que tienen Estos juegos Se toman Toman mucho tiempo Y Como que medio aburren Pero Si no lo haces bien Pues te dan un susto Mira Para atrás Para atrás Para atrás ¿Qué pasó? Ok Así en caso Mira De volada De volada Se va Hazle caso A tu changuito A tu monito En la mano Y no No, 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 no Su, su, su Vete a tu posición Donde estés O sea Aléjate Porque hueles bien feo Y Casi, 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 casi Bueno, ya que tiene La verdad Nada hubiera pasado Va No se ha movido A ver A ver Mira Mira Míralo ¿Cuál está? ¿Cuál está? Uy Sorry No debieron de haber visto eso Hay que tener cuidado Yo no quiero que me brinque Yo no quiero que me brinque Yo soy una persona Muy asustadiza Muy, muy asustadiza Me brinca Aviento el teléfono Como no saben Ay A ver ¿Dónde estás? Ok, bueno Ok, 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 ok Ya casi, ya casi Me hacen falta dos Aquí sí tomé mucho tiempo Pero No quiero que me brinque No quiero que me brinque Ya critiquenme en los comentarios Pero no, hombre Ya ustedes digan lo que quieran Pero yo no quiero que me brinque ¿Cuántas? Ok, está bien Casi, 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 casi En el último Si me brinca Me voy a enojar Míralo, míralo Andale Ya no más Hombre, ya casi acabo Ahorita me voy Yo no te molesto Uy, 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 uy Como que esa sombra no me No me Y casi, casi, casi ¿Dónde estás? A ver Aquí también Tengo que tener cuidado ¿O qué? A ver A esta vocecita que me habla Le voy a poner lupita Ok, bueno No me brinco Uy, ya lo pasé Ay, sorry Mi voz como que de repente Me cambia Felicidad Ay, lo siento Si me Tardé mucho Y que me partí el alma Pero Así las cosas pasan No sé De una vez nos aventamos La noche Tres Que es la tres, ¿no? Sí, de una vez nos echamos A la tres, hombre No pasa nada Ah, entonces me está preguntando ¿Qué música quiero poner? Y a ver Pues como nunca sirve El teclado ¡Andale! Nos puso bongos Esta música Como que nos pone Más feliz A mí era muy groso Dice que como No hicimos un buen trabajo Pues que nos van a Pagar menos En el cheque Digo Va, pues si no está fácil Casi me muero Como tres veces Una bajo el escritorio Una pasándome Por una bailarina Y el otro Pues Mejor que no se diga nada Esta musiquita Que no se acaba ¿Qué? Due to unforeseen malfunctions From today's shows Your nightly duties Will require you To perform maintenance That you may Or may not Be skilled enough To perform It became necessary For technicians To attempt to disconnect Fun time Freddy's Power module O sea que me voy a tener que Meter con el oso robótico Ah caray ¿Qué le pasó A la robótico No sé si vieron bien Pero Yo vi Que la mataron A ver acá Y aquí no hay nadie ¿Qué? Ah Ahora entonces Me tengo que venir por acá Si es lo que creo que es Me voy a morir muchas veces Si Aquí esperen Aquí esperen un screamer Porque yo en esta parte Soy muy malo A ver Le camino Ay Uy Y mira Se me pone en frente Y está mero en frente Se está quitando Ahí está bien Ven que les dije Que les dije Esperen un screamer Porque no Y no saben Como estoy sudando Aquí en esta casa Está haciendo mucha calor Ya Ya Game over Game over Soy un fail Y no se enojen Si copio mucho El Fernanfloo Si lo conocen Porque yo miro mucho Fernanfloo Y Y se me quedan Muchos de sus lemas A ver No esta vez Voy a tener mucho cuidado Ahí está Ahí está Ahí está Mírala 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 A ver Esta vez no se me va Esta vez no se me va Uy Ok 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 Y mírala 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 Y no se quita La mugrosa Oh oh Y que no me brinque Ok Ok Ahí no vieron Ya estaba lista Para mordernos Cuidado Ok ya no está Ya no está Si verdad No ya no está Ahí la vi Ahí la vi En la merita esquina Vi algo Si ahí está Ya no está Ya no está No 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 Ya casi llegó Que ya llegué Uy Ay 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 Mira esa cara A ver Ay que chulos A ver A ver Este botón Ok A ver Primero de los cachetes Porle A ver Este otro Ya era el último Uy Mira que chida Y pero me que hago Que hago Que hago Yo no sé que hacer No le puse atención Que no hay otro botón por ahí Va Uy Uy No sé que la apachurré Pero Bueno pues aquí va Uy Pero se fue el osito Miren a ver Por ahí debería salir El Con El El monito azul El conejito Que estaba en su Mano Pero no Ya no lo veo Y ahí lo veo Ahí lo veo Ahí lo veo No sé si lo miran Ahí arribita De su hombro Y de aquí Le aprecio el botón A ver Yes No le hagan que Voy a tener que pasar Por eso otra vez A ver Va a ver Que no hay nadie No hay nadie en la casa Si no hay nadie Entonces para que estoy haciendo esto Por precaución Porque ya saben como soy yo Bien asustadizo Yo no quiero que me brinque A traer la monita Ay 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 Le subí el volumen Al volvetelefono Espérame Disculpen Ay Ay ¿Qué? ¿Me tenía que dormir o qué? ¿Me tenía que matar? ¿Qué? You've been sleeping for quite a while I think they know ¿Por qué hacen eso? 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 Pero they couldn't find you I have you hidden too well Ah, bueno, hasta ya la noche cuatro Bueno, pues Pues ahí los veo hasta la próxima Ya en el próximo episodio Pues ya pasamos la No sé cuatro Y la cinco A lo mejor la cinco Y espero que les haya gustado Hasta ahorita esta serie Aunque nomás son dos episodios Y a lo mejor Ya nomás el tercero O sea el último Todavía no sé A ver qué tan largo salga Pero Los veo Hasta la próxima Adiós Yeah Yeah